¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta segunda, no, más bien tercera sesión de clase de su módulo Comunicación Productiva en Inglés. Les saluda su maestra Anadelia Gallegos Castañeda. Las reglas de participación de la clase ya la conocen sobradamente. Pues vamos a comenzar entonces. En esta ocasión tenemos el módulo 3 por ver. Esperemos que lo podamos ver todo, así que vamos a comenzar. Recuerden que deben seguir subiendo sus evidencias a su carpeta del Drive y no olviden ponerle su nombre a cada una de las páginas en la parte superior para que queden debidamente identificadas. Si tienen alguna duda, la pueden plantear aquí en el chat de YouTube. Por favor, conduzcanse con seriedad. Es únicamente para preguntas y dudas. Bien, vamos ahora a lo que sigue. Las participaciones, se me había olvidado comentarles. Las pueden hacer a través del chat de WhatsApp o también a través del chat de aquí de YouTube. Bien, vamos a comenzar con el módulo 3. Vamos a comenzar con el Cover Page, como siempre, en el que se nos dice de qué se va a tratar este módulo 3. Y por los símbolos que podemos ver aquí, pues ya sabemos que vamos a hablar acerca del agua. Entonces, aquí tenemos, vamos a hablar sobre la importancia del agua, los hechos o realidades acerca del agua, algunas actividades y también algunos de sus riesgos, como la contaminación del agua. Estas son algunas de las cosas que vamos a ver sobre el agua en este módulo número 3 de su libro de textos. Bien, vamos a comenzar. La primera lección se llama All Aboard, que significa algo así como todos a bordo. Y específicamente, pues vamos a hablar de un deporte que se realiza en el mar. Vamos a ver de qué se trata. Módulo 3. H2O. 3A. All Aboard. 1. Read A. Look at the picture. What are the people in the picture doing? Listen to the dialogue and find out. Then read it out in groups. Oh, I can't tie this knot. Where's Mr. Stone? He went to get a replacement for one of the sails. This is really hard work. Come on, it's fun, isn't it? A whole water sports resort, and what do we choose? Sailing. Oh, stop it. You're going to love it. Trust me. How do you know? I spent two weeks sailing around the Mediterranean with my uncle last summer. It was fun. So that's why you were so enthusiastic about sailing. Maybe we should try water skiing instead. Or jet skiing. No, we're going sailing, and that's it. Don't worry, you two. As soon as you find your sea legs, you'll be fine. Bueno, vamos ahora con la segunda parte de este texto. Aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo. Sea legs? Now hold on a minute. The weather's not that bad, is it? The sea looks a little rough, though. Oh, no. I get seasick easily. Me too. I'm not sure about sailing anymore. Yeah, tell me about it. Listen, you'll change your mind when we get out to sea. Mr. Stone will tell us all about the yacht, and we can ask him to let us steer. At lunchtime, we could sit on the deck and have our lunch. Lunch? I didn't bring one. I didn't either. Isn't there any food on board? Don't worry. If you get seasick, it probably won't stay down for long anyway. Yuck. Thanks, Tiffany. Now I really don't want to go sailing. Bueno, entonces ya tenemos aquí de qué vamos a hablar. Más o menos deben darse una idea. Aunque, como les he comentado, no conozcan absolutamente todo el vocabulario. Ya podemos crearnos una idea. A continuación, el primer ejercicio que vamos a realizar consiste en lo siguiente. En este ejercicio B, vamos a encontrar las oraciones en el diálogo que prueban las siguientes oraciones. Vamos a analizar un poquito. Aquí tenemos en la número 1. Dice que hay muchas actividades para hacer en los resorts de deportes acuáticos, deportes de agua. Vamos a ver. Aquí tenemos la respuesta. Y aquí la podemos encontrar. Hacemos una relación con lo que dicen los diferentes personajes y lo que tenemos aquí. Y entonces aquí podemos construir nuestra respuesta. Y vamos a la número 2. Aquí tenemos que si Tiffany haya veleado antes o ha navegado antes. Y aquí tenemos estos comentarios que hizo ella, que pasó dos semanas veleando alrededor del Mediterráneo con su tío el pasado verano. Y aquí lo podemos colocar. Y estamos probando lo que dice en esta oración. Tiffany efectivamente ya había navegado antes. Después tenemos en el número 3 que es si Tiffany piensa que a los otros les gustará navegar. Y aquí tenemos en el texto esta parte con la cual podemos completar. Podemos ver los fragmentos sobre lo que Tiffany está comentando. Y entonces construimos la siguiente oración. En el número 4 el señor Stone es un instructor de veleo. Y aquí tenemos la respuesta. Así es. Entonces nosotros vamos a completar el... Bueno, vamos a la número 5. Aquí tenemos en el número 5 Mark llevó lonche. Mark no llevó lonche más bien. Y aquí lo tenemos. Entonces él pregunta que si tenía que llevar. Y bueno, entonces dice que así tenía que ser. Allí no hay nada. Si él no lleva lonche, pues entonces él no podrá comer nada a bordo. No hay nada de comida a bordo del barco donde ellos están practicando el veleo. Y por último dice Tiffany piensa que los otros pueden llegarse a sentirse mareados. Y aquí tenemos esta parte del texto en donde ella les dice que pueden probablemente llegarse a sentir mareados. Y pues entonces ellos no podrán estar allí abajo por mucho tiempo. Vamos a lo que sigue. Y tenemos ahora esta pequeña actividad que consiste en identificar el vocabulario. Está muy sencillito. Vamos escuchando el audio y seguramente que ya ustedes lo logran relacionar. Bueno, entonces aquí tenemos ya. No sé si pueda tener duda tal vez acerca de alguna específicamente. La número tres, por ejemplo, pues sería la cubierta. Y esta palabra, no se vayan a confundir. No se trata de la número cinco de ropa, como podríamos pensar, sino más bien de una cuerda. Hay que tener mucho cuidado con estas palabras que de repente pensamos que porque se parecen mucho a como suena en español, podrían ser lo mismo. Entonces, en este caso se trata de una cuerda que son muy utilizadas en estas actividades de veleo. Bien, pasemos a lo que sigue. Aquí tenemos ahora un poquito de gramática. Se trata de la cuestión que son oraciones o pequeñas frases que usamos también en español para pedir una opinión o tratar de hacer que la persona esté de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo. En español no tenemos una estructura básica, una estructura uniforme para esto. Por ejemplo, podría ser el siguiente. Si yo les digo, las clases de inglés virtuales son muy divertidas, ¿verdad? ¿Ese verdad sería el tag question en inglés? O también yo podría decirles, a ustedes les gustan mucho las clases de inglés virtuales. No es cierto. Ese no es cierto sería el tag question en español. Es como una reiteración o algo que estoy pidiendo yo, invitándoles para que ustedes digan, Sí, 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 maestra, así es. Entonces, el tag question en inglés tiene una estructura muy, pues, digamos, que tiene que ser muy estructurada. Nosotros tenemos que entender un poquito la gramática de la oración que estamos estructurando para que podamos hacerlo de manera correcta. Obviamente, si nosotros fuéramos hablantes de inglés, pues, esto lo haríamos de manera automática, como lo hacemos en español. Sin embargo, aquí necesitamos comprender un poquito nosotros cómo funciona esto. Miren, vamos a ver. Si tenemos una oración en pasado simple como esta, Tú fuiste al mall anoche, y ponemos aquí el tag question en español, sería algo así como Fuiste anoche al mall, ¿no es cierto? ¿O no es verdad? Entonces, en inglés, esa reiteración, esa última frase, la vamos a poner con el auxiliar que le corresponda al tiempo verbal. Ustedes saben que el auxiliar del pasado simple es did, pero en este caso, si la oración es afirmativa, el auxiliar se va a poner en su forma negativa, más el sujeto de la oración, en este caso you. La siguiente, si ustedes observan, dice Tony isn't, entonces el tag question sería is he. Se fijan, el i se convierte en afirmativo, y ya no ponemos Tony, ponemos he, que sería el pronombre personal que le corresponde. Lo mismo si usamos otros tiempos verbales, aquí estamos viendo que tenemos un tiempo compuesto, entonces el auxiliar has se convierte en un auxiliar en su forma negativa, y utilizamos el pronombre she, porque estamos hablando de your mother, entonces your mother se tiene que convertir en she. Bueno, aquí tenemos una pequeña nota en que nos hace notar estas estructuras, en las que cuando nosotros estamos haciendo una invitación, utilizando la estructurales, o estamos pidiendo algo, la reiteración va a ser de esta forma. En este caso va a ser con el auxiliar will, y en este caso cuando hacemos una oración en la primera persona, utilizaremos la segunda persona, utilizaremos la forma verbal are, que corresponde a la segunda persona del verbo to be, a las segundas personas o a los plurales, y en este caso como tenemos el am en afirmativo, vamos a poner el are en negativo, are. Entonces aquí serían estas pequeñas notas, tal vez son excepciones que tenemos que recordar. Bien, pasamos a lo que sigue. Vamos a ver la estructura del tag question más detalladamente. Aquí ya recapitulando, se nos dice que los tag questions son pequeñas preguntas al final de las oraciones que nosotros usamos cuando nosotros no estamos seguros acerca de algo, o cuando nosotros queremos que una persona esté de acuerdo con nosotros. Y ya vimos entonces que se forma con el auxiliar o verbo modal de la oración y un pronombre personal. Vamos a ver unos ejercicios que nos van a ayudar a comprender un poquito más esto. Aquí tenemos bob, es un pronombre personal que le corresponde, de la tercera persona en singular masculino, he. Tenemos el auxiliar del presente simple en negativo, lo ponemos en afirmativo. Aquí tenemos el verbo to be en afirmativo, lo ponemos en negativo. Estamos hablando de personas del plural, entonces necesariamente lo tenemos que sustituir por el pronombre de he. En el número tres, estamos utilizando let, como les decía, entonces vamos a utilizar shall y vamos a poner el pronombre personal que le va a corresponder. En este caso es we. Tenemos en el número cuatro el pasado y entonces lo ponemos en afirmativo y ponemos el mismo pronombre personal. Vimos también que cuando es una oración imperativa, vamos a utilizar el auxiliar will, el auxiliar del futuro simple. Cuando utilicemos el presente simple en su forma afirmativa, vamos a usar el auxiliar del presente simple en su forma negativa. y tenemos acá otra oración en pasado. Entonces, aunque aquí no aparezca, pero sabemos que es pasado por el verbo. Entonces, necesariamente vamos a utilizar el auxiliar del pasado. Bueno, entonces ya para continuar con el speak. En este caso se nos está pidiendo que vamos a ver un anuncio que está acá. Este es el anuncio que vamos a analizar. Y nosotros vamos a imaginar que estamos planeando un día en un parque acuático. Vamos a invitar a nuestro compañero y le vamos a hacer sugerencias acerca de lo que podemos hacer en un parque acuático. Y vamos a también hacer preparativos acerca de qué vamos a hacer cuando nos encontremos. Aquí están las frases que podemos utilizar, algunas de las cuales ya hemos visto sus estructuras gramaticales. En estas mismas clases virtuales, se acuerdan el how about y el would you like que también ya hemos visto, en fin, también el let's. Entonces, podemos utilizar estas oraciones para escribir frases dando a entender lo que nosotros deseemos, ya sea invitar, preguntar de manera directa, de manera un poquito menos directa, agregar alguna información a la invitación, etc. Bueno, entonces aquí está. Dice que vamos a hacer un diálogo, obviamente lo van a hacer ustedes solos en su cuaderno, lo completan o si les cabe por allí mismo en el libro, hacen las frases, le toman igual la fotografía y lo suben al drive. Comencemos ahora la lección B. Vamos un poquito rápido para que podamos tener una clase más ágil y si es necesario que ustedes la vuelvan a ver, pues no batallen tanto. Vamos a comenzar la lección B y se llama una fuente de vida, vamos a escuchar estas frases que tenemos acá, estas frases con estos párrafos que tenemos aquí en este texto y los vamos a relacionar con estas preguntas. Entonces, se trata de que ustedes pongan las letras de la A a la D relacionando estas preguntas con los párrafos que están en la siguiente página. Vamos a hacerlo. 3B, a source of life. 1, read. B, now read the answers A to D and match them with the questions. Then listen and check your answers. Q&A, this month find out about water. 1, I read somewhere that the human body is 75% water. Is that true? Mike, Miami. Well, it's not quite that much. The human body is 50% to 65% water. This means that the body of a 150-pound person contains around 10.5 gallons of water. 2, is it true that the Earth and Mars are the only planets in our solar system with water? Bob, Las Vegas. Well, there's no liquid water on the surface of the red planet at the moment. But scientists who have examined Mars have found ice under the North and South Poles. So, the Earth is the only planet in our solar system with water. 72% of the Earth's surface is covered with water. 3. Where's the deepest point in the ocean? Angie, Tucson. It's in the Pacific Ocean, which is the largest ocean. The Pacific Ocean contains 30% of all the water on the Earth. The deepest point is called the Marianas Trench, and it's about 7 miles deep. By comparison, Mount Everest is 29,000 feet. You need to put 29 Empire State Buildings one on top of the other to get from the bottom of the Marianas Trench to the surface. 4. One of my colleagues said that he could survive without water for more than a month. Is that possible? Mary, Atlanta. Well, a person can survive without food for more than a month, but you can only live without water for approximately one week. To stay healthy, you should drink 8 glasses of water a day, or even more if you live in a hot country or do lots of exercise. Remember that when your mouth feels dry, it means that you've lost between 6 to 10% of the water in your body. That's enough to make you dizzy or give you blurred vision. Muy bien, entonces si ustedes pusieron atención, sabemos que la letra 1, en el número 1 va la letra C, en el número 2 va la letra B, en el número 3 vamos a colocar la A, y en el número 4 obviamente la D. Muy bien, vamos a pasar a lo que sigue. Aquí tenemos los textos y vamos a escuchar nuevamente el audio. 3B, a source of life. 1. Read. B. Now read the answers A to D and match them with the questions. Then listen and check your answers. Q&A. This month, find out about water. 1. I read somewhere that the human body is 75% water. Is that true? Mike, Miami. Well, it's not quite that much. The human body is 50 to 65% water. This means that the body of a 150 pound person contains around 10 and a half gallons of water. 2. Is it true that the Earth and Mars are the only planets in our solar system with water? Bob, Las Vegas. Well, there's no liquid water on the surface of the red planet at the moment. But scientists who have examined Mars have found ice under the North and South Poles. So, the Earth is the only planet in our solar system with water. 72% of the Earth's surface is covered with water. 3. Where's the deepest point in the ocean? Angie, Tucson. It's in the Pacific Ocean, which is the largest ocean. The Pacific Ocean contains 30% of all the water on the Earth. The deepest point is called the Marianas Trench, and it's about 7 miles deep. By comparison, Mount Everest is 29,000 feet. You need to put 29 Empire State Buildings one on top of the other to get from the bottom of the Marianas Trench to the surface. 4. One of my colleagues said that he could survive without water for more than a month. Is that possible? Well, a person can survive without food for more than a month, but you can only live without water for approximately one week. To stay healthy, you should drink 8 glasses of water a day, or even more if you live in a hot country or do lots of exercise. Remember that when your mouth feels dry, it means that you've lost between 6 to 10% of the water in your body. That's enough to make you dizzy or give you blurred vision. Muy bien, vamos ahora a lo que sigue. Recuerden que la recomendación es la de siempre. Ustedes pueden escucharlo y repasarlo y leerlo las veces que consideren necesario a fin de que puedan comprenderlo en cuanto al sentido de las palabras y también la pronunciación. Vamos a lo que sigue. Vamos ahora a una serie de preguntas de true or false, falso o verdadero. La número uno, vamos a ver, entonces aquí se nos dice acerca de que el peso de una persona contiene cuántos galones de agua y vamos a ver que es verdadero. La número dos, vamos a ver que también es muy fácil, verdadero. La número tres, aquí tenemos que esto sería fald según el texto y en el número cuatro, vamos a ver que también es verdadero, al igual que la número cinco. Entonces, es cuestión de que ustedes hayan entendido bien lo que decía el texto y aquí podemos responder muy fácil y rápidamente. El siguiente ejercicio dice que vamos a encontrar las palabras que se relacionan con estas ideas. Aquí lo tenemos, dice que el sol y todos los planetas que se mueven alrededor de, obviamente, el solar system. En el número dos, dice que la parte más alta del agua o de la tierra sería entonces la superficie. Luego tenemos la número tres, dice que nosotros vemos alguna cosa muy cuidadosamente, entonces eso es examinar. Tenemos la siguiente pregunta casi aproximadamente y tenemos lo opuesto a mojado sería seco. Bien, vamos a lo que sigue. Vamos a ver ahora un cuadro gramatical que hace referencia a la voz pasiva en presente simple. Aquí tenemos dos ejemplos para que nosotros observemos cuál es la voz activa y cuál es la voz pasiva. Esto es igual que en español. Aquí se trata de que el sujeto normalmente es el que realiza la acción y en este caso el sujeto que realiza la acción pasa a ser sobre quien recae la acción. Es decir, que aquí ya no es tan importante quién realiza la acción, sino que lo más importante en estos casos es la acción misma. Bueno, entonces vamos ahora a ver un cuadrito que tenemos acá en la parte de atrás donde se nos explica esto más detenidamente. Aquí nos dice que la voz pasiva hace énfasis en la acción y nosotros vamos a ver este cuadrito aquí abajo. Si se fijan, dice voz activa y tenemos Mari escribió una carta y en cuanto a la voz pasiva sería una carta fue escrita por Mari. Noten ustedes entonces cómo el sujeto de ser el que realiza la acción pasa a ser el agente, es decir, sobre quien recae la acción y el objeto pasa a ser el sujeto. Observen también que el verbo, aquí lo tenemos en pasado, ya que lo vamos a poner en pasado perfecto, pero siempre acompañado de una forma del verbo to be. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos el inglés es hablado. ¿Se fijan? Tenemos una forma del verbo to be en presente y tenemos acá el verbo en participio. Millones de mails son enviados. Los deportes acuáticos son disfrutados. El básquetbol es jugado y mucha gente es asesinada en accidentes automovilísticos cada año. Entonces se fijan cómo esta estructura gramatical también la tenemos en español y también la acompañamos del verbo ser o estar, más bien del verbo ser, y en inglés la vamos a ver acompañada del verbo to be. Vamos ahora a un poco de pronunciación. Aquí tenemos estos dos sonidos, traten de captarlos y de ser necesario, repitan en casa las veces que consideren necesario para poder captarlos. Vamos entonces ahora a este pequeño ejercicio. Vamos a ir nosotros marcando donde nosotros creamos que estamos escuchando estos dos sonidos, que aparentemente son parecidos, pero observen ustedes los símbolos fonéticos. Si se fijan, no son exactamente iguales. Tienen una diferencia muy, muy sutil y pues eso hace que nosotros en ocasiones lo pronunciemos igual. Claro, obviamente que esto con la práctica, pues es como lo vamos a ir logrando, ¿verdad? No se trata de que de un día para otro, pues ya vamos a pronunciar correctamente, pero sí debemos intentarlo, 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 y tal vez en algún momento lo logren hacer mejor. No se trata de decir, bueno, pues ya, no puedo y nunca lo voy a hacer, sino de intentarlo. Ok, vamos a escuchar el audio y vamos marcando. B Listen and repeat. Which sound do you hear? Solar O Shout Ow Without Down Ocean Moment South Broken Bueno, aquí lo tienen, entonces, es muy sutil la diferencia. Es cuestión de que lo escuchemos y, bueno, también tratar de imitar estos sonidos escuchados en la pronunciación de hablantes nativos del inglés, como es el caso de las personas que nos graban los audios de nuestro libro de texto. Vamos a lo que sigue. Vamos ahora a conocer un poquito de un país, vamos a escuchar este audio, y a continuación vamos a completar las oraciones que tienen allí abajito del mapa. 4 Listen A Listen to the first part of a radio show about a country in South America. Which country is the host talking about? This week on Around the World in 30 Minutes, we're visiting in South America. Located on the northern coast of South America, with Colombia to the west and Guyana to the east, this beautiful country is where the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean meet. It was Christopher Columbus who discovered this unique place, and he called it Paradise on Earth. Aquí tenemos la transcripción de la primera parte del audio. Vamos a escucharlo nuevamente. 4 Listen A Listen to the first part of a radio show about a country in South America. Which country is the host talking about? This week on Around the World in 30 Minutes, we're visiting in South America. Located on the northern coast of South America, with Colombia to the west and Guyana to the east, this beautiful country is where the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean meet. It was Christopher Columbus who discovered this unique place, and he called it Paradise on Earth. Muy bien, vamos ahora a contestar. Estas oraciones se tratan de complementar. Entonces, en el número uno tenemos que de Orinoco is a, obviamente, River. Aquí lo tenemos, miren. Es un río de Sudamérica, el tercer más largo río de Sudamérica. Y entonces tenemos que Maracaibo is, es un lago más largo de Sudamérica. En el número tres, tenemos que los amantes de la naturaleza pueden visitar las cataratas del Parque Nacional. Y tenemos aquí que 311 exóticas islas caribeñas se encuentran, pertenecen a este país. Y luego tenemos aquí que el pabellón fue hecho de arroz. El pabellón es hecho, está hecho, es un platillo, está hecho de frijoles negros, arroz y frito, fried bananas, bananas fritas. Entonces, pues ya sabemos, ¿verdad?, de qué país se puede estar hablando. Si estamos hablando de Maracaibo, de Orinoco, y también acá en el texto nos mencionaban algo muy común en ese país, algo así de una comida, este, muy famosa. Sabemos que estamos hablando entonces de Venezuela. Ok, entonces de esta forma estamos terminando la lección B. Vamos a pasar a lo que sigue. Aquí está ya completa la arepas, es la comida que hace unos momentos les quería comentar. Las tradicionales arepas, entonces sabemos que estamos hablando de Venezuela. Venezuela es el país sudamericano que ha hecho internacionalmente famosas estas arepas. Vamos a comenzar la lección C y continuamos con el tema del agua, en este caso hablando acerca de la contaminación del agua. Vamos a escuchar el audio. 3C. Save our planet. 2. Read. A. What do you think are the causes of water pollution? Listen, read, and check your answers. Water pollution. Water is essential for life. Nothing can exist without it. We all know this. However, we keep polluting the water in our planet. One of the causes of water pollution is waste, which is pumped into rivers, lakes, and oceans. The waste comes from homes, factories, and farms. Some of this waste can harm people, animals, and plants, while other waste causes disease. Scientists say that some rivers are already so polluted that they are biologically dead. Another cause of water pollution is oil spills. Oil spills are caused by leaks in ships or by accidents which involve oil tankers. Thousands of tons of oil spread over the surface of the ocean, and as a result destroy marine life and animal life on beaches, kill seabirds, etc. We need to prevent water pollution because it is a very serious problem, and cleaning up rivers or oil spills can be very difficult and expensive. Governments are taking a lot of measures to stop water pollution. For example, the people who are responsible for the pollution have to pay a fine. And we're talking about the pollution. And we're talking about how the pollution can be very difficult. Y tenemos aquí este pequeño texto que nos habla acerca de un experimento para que nosotros entendamos cómo puede ser tan difícil evitar los derrames que se ocasionan de petróleo en el mar, en el océano. Experiment. You will need A glass of water, half full A few drops of motor oil A few cotton balls Some dish soap 1. Rub the water between your fingers Remember what this feels like 2. Add a few drops of motor oil to the water This is your water pollution 3. Use the cotton balls to try and get the oil out of the water This is your cleanup operation 4. Rub the water between your fingers again Notice that the water is still oily You can't remove all the oil Just imagine what it's like in the ocean with waves 5. Add dish soap until the water doesn't feel oily You will need to add a lot Now the water isn't as oily, but it's full of soap Which is also harmful 5. What did you learn? 6. It's much better to prevent pollution Than to try and clean it up afterwards Y ahora vamos a contestar las preguntas del texto anterior Vamos a ver la número 1 Dice que cómo llega la basura a los ríos Pues esta proviene de las casas y las fábricas ¿Por qué la basura es peligrosa? Pues porque causa daño a animales, plantas y causa enfermedades La número 3 dice que causa los derrames de petróleo Pues son las fugas en los barcos, accidentes que involucran a los barcos petroleros Luego tenemos a número 4 Dice que qué daño causan los derrames al medio ambiente Pues destruyen la vida marina, los animales, las playas Matan a los pájaros del mar, etc. El número 5 dice que por qué es mejor prevenir que limpiar Pues aquí lo tenemos por lógica, ¿verdad? Que limpiar los ríos, el petróleo, los derrames de petróleo Es muy difícil y muy caro Y dice que nosotros podemos usar el experimento Para poder cómo se limpia la contaminación del agua Y nosotros podemos usar para este experimento Unas bolitas de algodón y un jabón para lavar trastes Bueno, aquí tenemos las preguntas Vamos ahora al experimento Se trata de que ustedes lo hayan leído muy a conciencia Y ahora vamos a ver cuáles de estas imágenes están relacionadas Bueno, pues entonces podemos entender qué es esta Tenemos esta otra y esta Estas no son mencionadas No son mencionadas en el texto Porque el experimento hacía mención a ponernos un poco de agua Y frotarla en nuestros dedos Y después de tratar de sacar el aceite de un plato Y pues vemos que es muy difícil hacer esto Y necesitamos mucho jabón Y es muy difícil poder hacerlo Entonces por eso nos dice la lección Que lo más importante es prevenir la contaminación del agua Por estos derrames de aceite o de petróleo Bueno, vamos ahora a este ejercicio de vocabulario Que consiste en que nosotros tenemos aquí estas pequeñas hojitas de diccionario Y vamos a ver cómo se relacionan con estas palabras que encontramos en el texto El inciso A dice que cubre una muy larga, muy grande área Vamos a ver entonces que estamos hablando de esta palabra Que la vamos a traducir como expandirse, algo así La número, el inciso B dice que completamente necesario Obviamente essential Luego tenemos que estar relacionado al océano, a los animales Y tenemos que es el 4 obviamente, Marvin Luego tenemos en el número, en el inciso D Que dice que es lo que tú pagas cuando cometes un error Es la palabra fine Aunque nosotros pensamos que a veces eso significa bueno También significa multa Y tenemos aquí que hacer daño o causar daño a alguna cosa Entonces tenemos que sería la palabra arm Bueno, entonces aquí tenemos el vocabulario que estuvimos viendo en este texto Vamos ahora a también a nosotros poner una definición Por ejemplo, el smoke es un verbo Es un verbo que se forma De una forma de contaminación que nosotros podemos ver como una mezcla de humo y niebla Tóxico, pues venenoso Y también tenemos extinct Que sería que no más, no existe más Increase Que es un verbo que nos dice que ha llegado a ser grande Este, en número, porcentaje o valor Vamos ahora a la gramática En este caso vamos a ver la voz La voz pasiva contra la voz activa Aquí tenemos dos ejemplos Analícenlo Aquí tenemos el verbo Y acá tenemos el objeto Sobre el que recae la acción Y entonces aquí vemos cómo se convierte en sujeto Y el verbo es acompañado del verbo to be Aquí tenemos estos dos ejemplos Por ejemplo, las fábricas contaminan los ríos Los ríos son contaminados por las fábricas Vamos a lo que sigue El cuadrito gramatical que tienen ustedes en las últimas páginas de su libro Vamos a encontrar que siempre vamos a ir acompañado Esta forma gramatical como todas ¿Verdad? Por un sujeto que en este caso está haciendo un pronombre personal En este caso tenemos que tener la forma presente del verbo to be Y un verbo en pasado Participio Si es la forma negativa El que va a ir en negativo es únicamente el verbo to be Y si es una interrogación Vamos a pasar a la primera parte de la oración El verbo to be Como sabemos que es característico en la estructura gramatical del verbo to be Siempre lo vamos a poner al inicio de la oración Cuando estamos haciendo una pregunta Bueno, entonces vamos a lo que sigue Tenemos aquí una serie de oraciones que nosotros vamos a reescribir en su forma de pasiva Fíjense bien, aquí tenemos a lot of Y vamos a ver, estamos comenzando con pollution Entonces tenemos que comenzar ahora con vida marina, my life Y la vida marina es asesinada por la contaminación Acá estamos viendo que la acción está recayendo sobre la palabra fútbol Entonces vamos a ver que el fútbol es jugado en ese estadio En el número tres tenemos que está la acción recayendo sobre delicious Entonces aquí dice mi papá En la oración inicial mi papá hace la comida en nuestra casa Las comidas son hechas por mi papá en nuestra casa Y luego tenemos que ellos limpian la playa cada mañana La playa es limpiada cada mañana Entonces aquí tenemos nosotros como se está estructurando Este, como se está estructurando la voz pasiva en tiempo presente Verbo to be y verbo principal en participio pasado Bueno, vamos a comenzar ahora la última, la antepenúltima lección de este módulo La lección de Dice aquí que vamos a hablar acerca de lo que se encuentra debajo del mar Vamos a escuchar el audio del vocabulario 3D, under the sea 1, vocabulary Match the words below with the items in the picture Then listen and check your answers 1, wreck 2, rock 3, reef 4, cave 5, sand Bueno, entonces como ustedes ya pudieron observar Estas serían las respuestas que hacen referencia al vocabulario del mar Tenemos aquí por ejemplo roca, arrecife, arena, cueva Y esta área referencia a algunas ruinas o vestigios que se encuentran debajo del mar Vamos a ver de qué se trata esto 2, read A, listen and read What is an artificial reef? Wrecks and reefs When you hear the word reef You usually think of tropical islands with colorful fish swimming around the coral and sea flowers But how is a natural reef formed? Well, rocks and sand near the coast join together to create a long line just above or just below the surface of the sea In this way, a natural habitat for sea creatures and fish is created During World War II, a great number of ships sank and planes crashed into the ocean As years went by, these wrecks turned into reefs Coral and sponges began growing there and lots of fish and other sea creatures were attracted to them The wrecks became a place where they could find food or shelter to hide from predators These wrecks have become a popular destination for fishermen and sport divers In fact, research shows that locations with wrecks are very popular with tourists Who spend around $650 million a year in these coastal areas In some places, there aren't enough natural reefs So people have started building artificial ones The first artificial reefs were made by the Japanese back in the 1800s They were made of bamboo But today, people sink anything from old tires to old ships and aircraft Before the actual sinking, scientists make sure that the materials are environmentally safe On May 17, 2006, an old aircraft carrier, the USS Oriskany, was deliberately sunk off the coast of Florida Today, it's the world's largest artificial reef A continuación, vamos a contestar estas preguntas de opción múltiple La número uno Se nos pregunta qué un arrecife natural es creado cerca de la superficie Los naufragios de la Segunda Guerra Mundial Vamos a contestar entre las siguientes opciones Han llegado a ser hábitats de criaturas del mar La número tres, los turistas encuentran las áreas costeras atractivas cuando hay arrecifes cerca de ahí Y el USA Oriskany Entonces vamos a contestar aquí el número cuatro Que llegó a ser un arrecife en el año Un arrecife artificial en el 2006 Entonces como pudimos ver en esta lectura Los barcos y los aviones que se perdieron y cayeron en el al mar, al fondo del mar Ahora son arrecifes artificiales Vamos ahora a ver a qué se refieren estas expresiones Las vamos a encontrar Vayan ustedes siguiendo su lectura Aquí nos dice específicamente en la línea número 10 Y ustedes van a entender a qué se está refiriendo Por ejemplo, en la línea número 10 Vamos a relacionarlo con esta parte del texto En la línea número 12 Encontramos este objeto Este sujeto objeto Que nos dice que hace referencia al coral y las esponjas Este pronombre sujeto hace relación a los peces y otras criaturas del mar Este pronombre también sujeto hace referencia al primer arrecife artificial Y es también el pronombre que hace referencia a una cosa En este caso específicamente a esta embarcación que náufragó Bien, vamos a lo que sigue Tenemos nuevamente la voz pasiva Pero ahora la vamos a ver en pasado siglo Entonces vamos a ver que en este caso La voz pasiva se va a construir también con el verbo tui Pero en su forma de pasado Y aquí tenemos un ejemplo Ellos construyeron esos castillos en el siglo XVI Esos castillos fueron construidos en el siglo XVI Observemos entonces que igualmente tenemos un sujeto Tenemos en este caso en pasado Porque estamos hablando de voz pasiva en pasado Y un verbo en pasado participio Y igualmente el negativo Se le agrega el adverbio negativo al verbo tui Y las preguntas pasan a primer lugar de la oración El verbo tui Dependiendo, acuérdense siempre No pierdan de vista eso Que tenemos dos formas del verbo tui Uno para las personas del singular Y otro para las personas del plural Vamos a contestar este ejercicio Aquí tenemos que Los restos del Titanic fueron descubiertos Entonces vamos a agregar el verbo tui Y el pasado participio del verbo Y tenemos aquí que Billy tuvo una fiesta el mes pasado Pero nosotros no fuimos invitados Una de las pinturas en la galería de arte Fue vendida El viejo bote de mi abuelo Fue destruido El carro de Tom Fue robado Bien, entonces se fijan Es muy sencilla esta forma gramatical Es muy parecido a lo que hacemos en español Vamos ahora a escuchar este audio Para que nosotros podamos hacer una relación Acerca de este deporte Que ya sabemos cual es Con solo observar la imagen Y que se expresa de esta forma en inglés Vamos a escucharlo I've always loved the ocean And I've been scuba diving For as long as I can remember So I decided to turn my hobby Into a job Nowadays It has become one of the most popular Water sports I train lots of tourists First in a special pool And then in the ocean Teaching this sport is easy And enjoyable But what I enjoy most Is going scuba diving With my friends We've been to quite a few reefs Just off the coast And last week we found An underwater cave It's beautiful A local magazine Has asked to buy Some of the pictures we took I took up scuba diving When I was 22 A long time ago I wanted to lose weight And was trying to find a way To get more active All my friends Were into other water sports But I wanted something different I tried scuba diving And I loved it And it's great exercise I've been to many exotic places On vacation Just to see and explore The coral reefs Now I'm into wrecks Last month I took a week off work And flew all the way To Vancouver Island in Canada Just to explore An artificial reef It was quite an experience I'm a photographer And I have been to some Of the strangest places In the world To take photos However Last week a friend told me That I should take pictures Underwater I'd never thought of that before So I went scuba diving With him for the first time And it was great There's a shipwreck Just off the coast And you can't imagine The number of sea creatures It attracts I saw colorful fish Beautiful coral And turtles All I need to do now Is buy a good underwater camera And start taking pictures Bien, entonces tenemos Que Ralph es un instructor De scuba diving John es un viajero Y disfruta mucho De este deporte Y Danny ha estado Solamente en una ocasión Es haciendo buceo acuático Vamos ahora a continuación Escuchar este audio Y vamos a poner Una R por Ralph Una J por John Y una D por Danny Según a lo que hacen Referencia Estas preguntas B Listen again And answer the questions With the correct name Write R for Ralph J for John Or D for Danny I've always loved the ocean And I've been scuba diving For as long as I can remember So I decided to turn my hobby Into a job Nowadays It has become one of the most Popular water sports I train lots of tourists First in a special pool And then in the ocean Teaching this sport Is easy and enjoyable But what I enjoy most Is going scuba diving With my friends We've been to quite a few reefs Just off the coast And last week We found an underwater cave It's beautiful A local magazine Has asked to buy Some of the pictures We took I took up scuba diving When I was 22 A long time ago I wanted to lose weight And was trying to find a way To get more active All my friends Were into other water sports But I wanted something different I tried scuba diving And I loved it And it's great exercise I've been to many exotic places On vacation Just to see and explore The coral reefs Now I'm into wrecks Last month I took a week off work And flew all the way To Vancouver Island In Canada Just to explore An artificial reef It was quite an experience I'm a photographer And I have been to Some of the strangest places In the world To take photos However Last week A friend told me That I should take Pictures underwater I'd never thought Of that before So I went scuba diving With him for the first time And it was great There's a shipwreck Just off the coast And you can't imagine The number of sea creatures It attracts I saw colorful fish Beautiful coral And turtles All I need to do now Is buy a good underwater camera And start taking pictures Bueno, entonces Tenemos en la número uno ¿Quién tomó el museo Como una forma De estar en forma? Obviamente John En la número dos ¿Quién exploró Recientemente Un naufragio? Tenemos que fueron Tanto Johnny Como Danny Y dice que Quien viaja Por su trabajo Escuchamos que fue Danny Y quien ha explorado Una cueva Debajo De el agua Entonces tenemos aquí Que fue Ralph Y por último Tenemos La número cinco Se nos pregunta Que quien ha tomado Muchas fotos Debajo del mar También ha sido Ralph ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya La respuesta Vamos a lo que sigue Tenemos aquí la transcripción Para que ustedes La analicen Ahí en su casita Y vamos ahora A terminar Esta lección Esta lección De Y vamos a pasar A la lección Para terminar Este módulo tres Aquí la tenemos Y la lección Tres Es acerca De desastres Naturales Vamos a escuchar El audio Y vamos a ir viendo Cómo se relacionan Estas imágenes Para tratar De comprender El vocabulario Three E Natural disasters One Vocabulary Read and match The sentences With the pictures Listen And check your answers And then try to guess The meaning Of the words In bold One F The fire broke out This morning And the firefighters Are still trying To put it out Two B Last Wednesday Many buildings collapsed Because of the earthquake The earth was shaking For a whole minute Three E The whole area Was covered with water Because of the flood But luckily Nobody drowned Four C It was the worst tsunami Of the last 50 years The huge wave Caused serious damage To the town Five A The strong winds And heavy rain Destroyed lots of houses Many people were trapped And others were left homeless This was a category two hurricane Six D Everyone panicked When the hotel Was struck by lightning Bueno, entonces aquí tenemos los diferentes fenómenos de la naturaleza Que pueden causar daño a las ciudades y a las personas Aquí tenemos esta pequeña lectura y vamos a ver quién es Cindy 2 Read A Look at the title of the text and the picture Who do you think Cindy is? Listen, read, and check your answers Wednesday, June 18, 2008 Cindy hits Evansville Yesterday, Evansville was hit by one of the strongest hurricanes of the last 20 years Cindy was a category three hurricane with strong winds and extremely heavy rain It was the first hurricane to hit this small town and nobody expected it Cindy caused major damage to the houses, buildings, and bridges of Evansville The town quickly flooded and lots of people were trapped in their homes for hours While many others were made homeless The rescue teams did an excellent job They saved many people and luckily nobody drowned Unfortunately, two people were killed when the roof of their house collapsed And hundreds were injured by falling trees Bueno, entonces aquí tenemos ya quién es Cindy Y no se trata precisamente de una chica Vamos a ver de qué se trata Bueno, entonces vamos a contestar falso o verdadero El huracán golpeó in Evansville En junio de 2017 Así es, Evansville fue golpeado por este huracán hace 20 años Falso, no fueron 20 años El huracán destruyó las casas de las personas Sí, es verdad Dos personas se ahogaron a causa del huracán Eso fue falso Cayeron tres árboles y causaron muchos daños Así es, esto sí fue verdad Bien, vamos a lo que sigue Tenemos aquí el SPIC Ya saben lo que ustedes van a hacer Se trata de que van a escribir un pequeño texto Un artículo acerca de un desastre natural Con un encabezado Van a escribir un encabezado interesante En el segundo párrafo van a decir De qué se trató este desastre Y cuándo sucedió En el párrafo 2 van a mencionar El daño del desastre que causó Y la gente que fue rescatada Los equipos de rescate Las autoridades, etc. Van a usar ustedes lo más posible Cuando sea necesario la voz pasiva Vamos ahora a formar oraciones Con estas palabras que forman parte De lo que acabamos de ver Por ejemplo, aquí tenemos Terremoto, causa serios daños Cientos edificios Entonces, ¿cómo comenzaríamos? El terremoto causó serios daños A cientos de edificios En la número 2 tenemos 20 niños atrapados En la escuela después del terremoto Entonces, el sujeto sería 20 niños fueron atrapados En su escuela después del terremoto En el número 3 tenemos Muchas viejas casas colapsaron Entonces, muchas viejas casas colapsaron Y tenemos a continuación En el número 4 30 personas dañadas Y llevadas al hospital 30 personas fueron dañadas Y llevadas al hospital Entonces, fijan como en algunos casos Es necesario utilizar La voz pasiva Y en otros no Bueno, y de esta forma Estamos terminando el módulo 3 Vamos ahora a el cierre de actividades Aquí tenemos vocabulario Y bueno, aquí tenemos Instructor Mareo Cabina Aterrorizado Pánico Y por último Tormenta Vamos ahora a hacer este ejercicio De completar Encerrando la palabra correcta Aquí ustedes tienen que remitirse A las lecturas que acabamos de hacer Y van a entender A cuál es y por qué tenemos que colocar Estas palabras Luego tenemos este ejercicio En el que vamos a aplicar El tag question Recuerden ustedes Tenemos verbo to be Verbo to be En afirmativo Verbo to be En negativo Verbo to be En afirmativo Aquí lo tenemos al revés Afirmativo En negativo Presente En afirmativo Presente En negativo Aquí tenemos el verbo can En negativo El verbo can En afirmativo El verbo to be El verbo El presente simple En negativo El presente simple En afirmativo Obviamente no olvide nunca El pronombre personal Que corresponda Aquí tenemos el presente simple En negativo Presente simple En afirmativo Aquí lo tenemos Presente simple El verbo to be Entonces hacemos referencia También al verbo to be En su forma de presente Y por último tenemos one Entonces tenemos que ponerlo En afirmativo Y tenemos aquí Estas palabras Estas frases Acuérdense que si vamos a utilizar La voz pasiva El sujeto Pasa a la parte De El predicado Para que sobre él Recaiga la acción Aquí lo más importante Es la acción Se fijan ustedes Aquí Karen Es la que es llevada Alicia Cada mañana Cada mañana A la escuela La ventana Fue lavada El mecánico El carro El carro fue reparado Por el mecánico Y aquí tenemos La pizza Es comida Vamos ahora A estas Vamos a escoger Aquí En este ejercicio Vamos a ver Que necesitamos O no necesitamos Utilizar La voz pasiva Acuérdense que Hemos visto Que no siempre La vamos a utilizar Entonces Vamos a contestar Eligiendo La opción Correcta Vamos a ver Entonces Aquí No la necesitamos En el número En el número Dos Si la necesitamos En el número Tres No la necesitamos En el cuatro Tampoco En el cinco Si Y en el seis No se fijan Cuando no necesitamos La voz pasiva Únicamente ponemos El verbo En el tiempo Que corresponde En este caso Como estamos hablando En el tiempo pasado Diana Le preguntó Le pidió A su hermano Ayuda Que le ayudara A ella Entonces Necesitamos Un verbo En pasado Simplemente Y no un verbo En voz pasiva Bueno Entonces Aquí nos dice Que como parte Del cierre de actividades Vamos a escribir Como si fuéramos Unos reporteros Locales Acerca de un desastre Natural Recuerden Las instrucciones Que vimos De poner un encabezado Interesante De hablar Cuál fue el desastre Cómo pasó Este Cuando pasó Los daños Si hubo alguna persona Que murió O fue Causó algunas heridas Este Los equipos de rescate Las autoridades Que hicieron Y bueno Acá tenemos este texto Y se trata De que ustedes Lo leyeron Muy bien Y vamos ahora A contestar Si las siguientes Frases Son No mencionadas Falsas O verdaderas Dice Los turistas Usualmente Pescan Cuando ellos Están En Berlín No es mencionado Dice Que llueve Todos los días En esta ciudad Esto es falso La número 3 Dice que llueve 26 pies de lluvia En Londres Cada año Esto es falso El número 4 Dice que La lluvia El festival de la lluvia Tiene lugar En el otoño Y esto Si es Esto si es verdad El número 5 Dice que Ellos celebran El festival de la lluvia Por un mes Esto no es mencionado Durante el texto No se menciona Y en el número 6 Dice que Tú puedes comprar Sombrillas Durante la noche Vamos a ver Si esto Si es verdad Entonces aquí tenemos Todas las Las preguntas Que se nos hacen En este Cierre de actividades Y con esto Estamos terminando Ya La El módulo Completito El módulo 3 En esta clase Como saben Ya saben Que Como ya les comenté Las La revisión Es un ejercicio Individual y personal En el que ustedes mismos Se van a Alto evaluar Entonces Respondan el ejercicio Y cuando ya lo tengan Terminado Me comenta Por el whatsapp Para que yo les mande La hojita Para que ustedes mismos Se puedan auto evaluar La hojita Con la respuesta En la que ustedes Se van a evaluar Esto únicamente Se lo voy a pasar A cada una de las personas Que me vaya confirmando Que ya terminó Bueno y de esta forma Vamos a terminar La clase Por hoy Agradeciéndoles Su atención Y recordándoles Que se registren En la lista En el link Que les voy a dejar Del formulario De la asistencia Y que comiencen A subir sus actividades En cuanto puedan Este No les estoy poniendo Un plazo Así muy Muy drástico Porque está fallando Mucho el internet Entonces vamos a suponer Que de aquí al viernes Ya se pueden subir Está bien Si no pueden Pues ya me avisan Y hablaremos De otro plazo Ok Hasta la próxima Y gracias Por su atención